en la pista el lote número 59 el lote 59 son nueve machos de levante señores nueve machos de levante que pesaron 1950 kilos pero me quedaron a 217 217 es el promedio llegaron de puerto boyacá puerto boyacá la procedencia seis mil pesos es la base por ellos seis mil es la base es el lote 59 pesaba a las 9 y 2 de la mañana 9 y 2 de la mañana la hora en que se pesaron es el lote 59 1950 el peso total 217 el promedio